La bailarina Jenny García, quien participaba en el programa de Venga la Alegría, de TV Azteca y se ha ganado el cariño de algunos seguidores gracias a sus sensuales coreografías, ha sorprendido con una lamentable noticia. La ex bailarina de TV Azteca afirmó mediante su cuenta de Instagram que fue víctima de una humillación y abuso por parte de unas personas que agraviaron su coche, además de insultarla. Jenny García detalla que intentaron darle un llegue a su coche, por lo que se llevó un tremendo susto que terminó por incomodarla, pues además de eso, los individuos que portaban una camioneta la insultaron. ¿Te puede interesar? Raquel Vigorra, su traición y los mejores memes del tema resulta que luego del suceso terminaron insultándola con la conocida, Britney señal, causándole una gran incomodidad y enojo por el atrevimiento de estas personas. Sin educación, la bailarina narró que se llevó un gran susto cuando circulaba en su coche por una avenida de la Ciudad de México, ya que un auto le empezó a encimársele sin motivo alguno. Ex bailarina de TV Azteca fue PNOSAMNT e insultada en plena calle. Fue por medio de sus redes sociales que la ex participante del programa Venga la Alegría, dio a conocer esta denuncia, ya que por suerte pudo fotografiar las placas del auto y hasta los rostros de los agresores. En sus historias de Instagram se ve claramente que la bailarina pudo captar los números de placas y los rostros de los agresores, esperando que alguna autoridad pueda dar con ellos y les multen por lo que hicieron sin razón. Ex bailarina de TV Azteca fue PNOSAMNT insultada en plena calle. En una de las historias mencionó, a continuación les voy a poner una placa para que la vean bien, por si alguien sabe de qué empresa es o algo. Son dos personas que trataron de chocarnos, dos veces nos aventaron el carro, cabe destacar que Jenny García ha demostrado su valentía al compartir estos detalles en Instagram, pues hasta decidió perseguirlos para grabar las placas, aunque solo ganó que la insultan obscenamente. Ex bailarina de TV Azteca fue PNOSAMNT insultada en plena calle. Jenny García espectáculos insulto coche Britney señal let's block ad es. Guay.